Hola, yo de nuevo por aquí con un video y te pregunto, ¿tienes plagas en tu jardín? ¿Tus cactus, tus suculentas, tus plantas en general tienes plagas? Pues mira, aquí en este video te voy a mostrar cómo he aprendido con el paso del tiempo de estos dos años a eliminar ciertas plagas como la cochinilla alboronosa, la cochinilla acorazada, los pulvones. Quédate en este video y ojalá que te sirvan estos consejos. Antes que todo, quiero agradecer en el alma a todos esos suscriptores. Besotes, gracias por suscribirte, gracias por formar parte de esta comunidad. En YouTube estamos crece y crece, pero me encanta, me encanta que nos estés conmigo aquí. Muchas gracias y sin más, la dejo con el video. ¡Vámonos! Pues miren, aquí les presento a la cochinilla algodonosa. La cochinilla algodonosa está atacando a mi ruda, a mi ajillo. Yo consideraba que esas plantas no eran atacadas por plagas. ¿Por qué? Porque resulta, resulta y acontece que esas plantas son olorosas, tienen un aroma muy intenso. Entonces dije yo, no, no. Regularmente a las arrugas solamente me la habían atacado las orugas. Un tipo de orugas, peludo, feo con cuernos. Cuando estaba en el exterior a pleno sol, pero cuando la tengo, ahora que la tengo en el invernadero, en el invernadero me la atacan la cochinilla algodonosa y el mono de estos polvoes. Esta cochinilla algodonosa yo solamente la combate en mi jardín con agua jabonosa. Entonces, dos cucharadas de jabón de polvo en dos litros de agua, un litro de agua. Dependiendo de qué tan afectada esté la planta, es la secuencia que vas a llevar con los riegos. Dos veces por semana, una vez por semana. Si no tiene, no lo hagas. Es un riego fulear. Entonces, ajillo, ruda, con cochinilla algodonosa. Pero, ¿qué pasa? Necesitan estar a pleno sol. Pero yo no las quiero poner a pleno sol. El ajillo no tengo problema de ponerlo a pleno sol. Pero la ruda sí, porque pleno sol está en el patio del entero. Y ahí me las han secado. Frecuentemente me han secado las plantas. Las plantas, la ruda como la ruda. Yo considero que absorbe energía. Entonces, acá, acá la tengo muy bien dentro de la invernadera. Y solamente me falta combatir la cochinilla. Muy bien. Sin más, nos vamos. Cochinilla acorazada. O cochinilla labia. Esta se da en muchas plantas. Se prende y está chupando como una sanguijuela. Nada más que tiene un caparazón que la cubre. Y pues resulta que esta cochinilla, yo había, con agua jabonosa, muy tiernamente, no más rociando. No. No funciona así. Mira lo que he dañado. Mira este, que dañado está. Entonces, no funciona. El agua jabonosa no me funcionó. Tuve que ser ruda. Soy ruda. Tuve que ser más ruda. Agarro mi cactus y lo tallé. Agua jabonosa. Hecha de sote. Jabón, sote. Fíjate. Jabón, sote. Después de tallarlo con agua jabonosa. Tú haces espuma. Haces espuma con tu jabón sote. Y después de tallarlo con jabón. Con agua jabonosa de jabón sote. Y la brocha así. Que se le quiten. Que tienen que estar ahí pegados. De cabeza. Los deje de cabeza. Cual si fueran San Antonio. Cual si fuera un santo. Y le estás pidiendo un milagro. Ponlo de cabeza. Yo lo pude de cabeza. Y sigue vivo, eh. Sigue vivo. Y después lo enjuagas. Le terminas de quitar todo el exceso de cochinilla. Le terminas de quitar todo el exceso de cochinilla con esa cochinilla de agua. Y ahora sigue. Agua oxigenada. Con diluida en agua. Yo le pongo una cucharada de agua oxigenada en un litro de agua. Miren. Chulada. Aquí las van a ver. Mírenlas. Qué bellas. Siguen vivas. Ya tiene un retoño. Mírenla. Mírenla. Ya tiene un retoño. Está lesionada. Fue mucho tiempo. Pero ojo. Los cactus. Yo tengo cactus que no se enflagan. Porque tienen mayor cantidad de sol. Mayor cantidad de luz. Han visto esos cactus hermosos en las azoteas. Que ni los pelan. Que ni les hacen caso. Ah. Porque tienen sol directo. Porque les llueve. Llueve y se secan y tienen todo sano. Las plagas. El sol mata a las plagas. Quiero pensar. O hace que no ataquen a los cactus. Así que. Sol directo. Primer consejo. Sol directo. Siguiente. Plaga. Recurrente. En nuestros cactus y suculentos. Pulgones. Pulgones. Verdes. Negros. Amarillos. Uf. El pulgón. Fíjense ahí. Mírenla. Mírenlo. Y estoy yo con el bendito dedo. Porque no hay yo para donde. Porque esta cámara me toma el revés. Mírenlo. ¿Ok? El pulgón va tirando una mielecilla. Un liquidito. Y después de los pulgones. Llegan las hormigas. Que están jalando. Que les encanta esa mielecilla. Que suelta el pulgón. Y saben ustedes lo que es eso. Más plagas. Más enfermedades. Vasos suculentos. Suculentos. Cuando vean que una suculenta está toda churida. Toda torcida. Ah. Por ahí tiene pulgones. Es uno de los síntomas de que su suculenta tiene pulgones. ¿Y cómo lo combate? Con raycas y jardín. Raycas y jardín. Aplicas. Y después de aplicar. Es así que no le dé el sol. Que no le dé el sol. Ojo. Tú aplicas cuando ya es tarde. Ya es en la tarde. Yo lo aplico. Porque a la tarde lo dejo. Y al día siguiente. Tengo que asegurarme de estar aquí. El pendiente. De enjuagarlas. Antes de que le dé el sol. El sol de mi vida es el que más la puede dañar. Entonces. Raycasa y jardín para el pulgón. Magnífico. No te voy a decir lo erradica. No. Ninguna plaga se erradica totalmente. Hay quienes están poniendo químicos habitualmente. Pero yo no he usado químicos. No me funcionó. La bendita. Agua oxigenada. En el riego foliar. No me funcionó. El alcohol. A mí. A mí en lo personal. No me funcionó. Lo que me funcionó es eso. Siguiente plaga habitual. En nuestras plantas. Fíjense que esta plaga la he observado en muchas suculentas. Y más en las suculentas que son. Y más en las suculentas que son colgantes. En algunas suculentas colgantes. Pero aquí tenemos. A la araña roja. Esa araña roja. Ay Dios. No tiene una idea. Anteriormente. Ahorita me atacan mis plantas de chile. Nada más. Yo las tengo. En el patio. En la entrada. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Las atacaba antes. Yo no sabía. Yo no sabía. ¿Qué le pasaba a mi planta? Me las atacaba. La planta seguía viva. Ella luchaba porque estaba sana por dentro. Estas arañas rojas. Se reproducen. En un. Cliflash. Rapidísimo. Estas arañas rojas se reproducen. Muy rápido. ¿Y qué es lo que hacen? Junto con todas sus. Crías. Y ella. Se alimentan de la savia de las hojas. Y ahí están. Chupi, 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 chupi. Hasta estas sí pueden acabarse a nuestras malas. Cuando empecé a darme cuenta. Cuando empecé a darme cuenta. Pero yo no sabía que era la araña roja. Empecé a darme cuenta. Acerca de. Los daños. En la primera ocasión. Me. Empecé a cortar todo el follaje. Todo el follaje dañado. Retoño. Hermosa. Pero rápido se me vuelve a infestar. ¿Por qué? Porque yo no acabé con la araña roja. No la acabé. Entonces. La segunda vez. Que me pasó eso. No. No. No les voy a decir que fue. Al mes. Como los dos meses. Que yo ya volví a ver. Mi planta de chile. Porque esa es la época de mi planta de chile. Lesionada. Cuando vuelvo a ver. Que ya estaba así toda. Churida. Turcida. Toda turcida. Churida. Es una palabra familiar. Que es así como un chueco. Feo. Torcida. Toda torcida. Ahí fue donde apliqué el agua jabón. Quité follaje. Y apliqué agua jabón. Retoño. Me dio chile. Me dio fruto. Todo fue maravilloso. Entonces yo acaté. Ponerla. Ponerla al sol. En sol directo. De ahí me han hecho. Me he hecho de muchas. Esta que están observando. Me la regaló mi tía Silvia. Mi tía Silvia me regaló esta. Bella. Hermosa. Y que me la haga. Me la taca la baña. Yo no puedo siempre estar al pendiente de todas mis plantas. No se puede. Soy maestra preescolar. Soy maestra jardinera. Entonces no puedo estar totalmente al pendiente. Es que cuando me voy dando. Ay dije. ¿Qué le pasa? Dejé de verla unos días. No fue mucho tiempo. ¿Qué le pasa? Agarro mi manguera de la lavadora. Y la desovite. Y se acabó. Se acabó. Adiós araña roja. Agua jabonosa para la araña roja. Les va a funcionar. Agua jabonosa. La siguiente plaga. Ay. Las larvas minadoras. Pero esas no he podido acabar con ellas. No sé cómo acabar con ellas. Y la verdad. Como no me dañan tanto las plantas. Nada más eran feas. No me interesa acabar con ellas. Pero es una plaga. Miren. Ahí tenemos. Ahí les presento. A mí. Mi. Miren. Ahí les presento. Mi albacar. Mi albacar. Está. Lesionada. En la larva minadora. Viene el insecto. Pone sus larvas. La larva se mete. Se desarrolla dentro. Ahí está. Por donde entra. Ahí se ve el hojito. Se mete. Se come todo lo de adentro de la hojita. Termina su proceso de desarrollo. Se va. Hasta que vuelve a buscar. ¿A quién ataca? Albacar. Hierbabuena. A mi hierbabuena me la ha atacado. También ataca a la menta. ¿Sí? Y junto con esa. Junto con esa. Junto con esa larva. También tenemos. Igual que tampoco es. Muy seria esa plaga. Las orugas. Ahí la tiene. Ahí está esa orugas. Tragándose. Se la está. Un gasnoche y un pisotón. Ese es el remedio. Entonces. ¿Cuáles plagas llevamos? Corchinilla. Algodonosa. Corchinilla. Lapa. O acorazada. Arañita roja. Pulpones. Larva minadora. Y las orugas. También los caracoles son plagas muy cansadas. Pero. Dándole menos humedad a tus plantas. Es como puedes mantenerlos. En el redín. Solamente es cuidar. Los riegos. Que no salta de excesos. Dale sequía. Y se van a morir. Hay nada más. Van a quedar los recuerdos. Los caracolitos. Que yo a veces los vi. Y digo. ¿Cuál? Y este. Recapitulando. Todas esas plagas. Todas esas plagas. Mi recomendación personal. Agua jabonosa. Sean rudos. Con los bichos. A veces no hay que ser tan rudos. A veces. Solamente no hay que dejar que infesten nuestras plantas. No hay que dejar que las infesten. ¿Sí? Sol directo. La mayor cantidad de sol. Las plantas que son de sombra. No se huelaban fácilmente. Entonces. Hay ojo. Hay que checar. Si se nos están enfermando. Hay que buscarles un nuevo espacio. Yo ya lo aprendí. Apenas lo aprendí. Después de. Más de dos años. De tener cactus y suculenta. Bueno. Hasta aquí. Muchas gracias.